¿A qué sabrá? Un minuto de silencio al cual obviamente nos adherimos. En estos momentos se va a realizar un minuto de silencio por el fallecimiento del otro ex dirigente, el ingeniero Atilio Roberto Sámbaro. Este ex directivo nos ha acompañado por más de 40 años en nuestra institución, siendo el artífice de la iluminación de nuestro tratado de un país que es el aborto. El minuto de silencio por el dirigente Eugenio Fasecido en las últimas horas. Gracias por ver el video.